Como parte de las contribuciones que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aporta a la iniciativa Costa Rica Más Activa, a principios de febrero se coordinó una gira de campo con la vicepresidenta de la República Exit Campbell al Parque Nacional Corcovado. Durante su visita participó en una sesión de trabajo con 12 mujeres emprendedoras y servidoras comunitarias de la península de Osa, así como funcionarios del Área de Conservación Osa. Rafael Gutiérrez Rojas, director ejecutivo del SINAC, señaló que es muy valioso, que desde el despacho de la primera vicepresidencia se valore y reconozca la importancia de las áreas de conservación como elementos catalizadores de la reactivación económica que el país requiere en estos momentos, esto especialmente en aquellas comunidades con menores índices de desarrollo social y económico que dependen en gran medida del turismo y que han sido más afectadas por la emergencia nacional generada por el COVID-19. Desde la primera vicepresidencia de la República se ha estado implementando e impulsando el proyecto Costa Rica Más Activa que busca el desarrollo de mujeres emprendedoras a través de todo el país. SINAC se ha unido a este esfuerzo de la señora vicepresidenta para que muchos de los emprendimientos que están asociados al desarrollo de las áreas silvestres protegidas a la visitación en estas áreas silvestres protegidas se vean beneficiados y entonces hemos decidido acompañar este programa que creemos que le va a traer grandes beneficios al país. Ya hemos tenido la visita de la señora vicepresidenta a varias áreas silvestres protegidas donde también se ha visualizado el desarrollo de algunos proyectos. Internamente estamos trabajando un grupo de profesionales y técnicos para definir cuáles son los sitios prioritarios en los cuales vamos a estar trabajando durante los próximos meses. Asimismo, el funcionario señaló que la gira al Parque Nacional Corcovado y a la península de Osa le permite a la vicepresidenta identificar los principales desafíos que enfrentan las mujeres de la zona en sus esfuerzos por lograr mejorar las condiciones de vida de sus familias y sus comunidades. También identificar las intervenciones prioritarias que el Estado debe ejecutar para contribuir al cumplimiento de las aspiraciones de las personas que habitan este territorio. Por su parte, Laura Rivera, directora regional del Área de Conservación Osa, señaló que la gira al sector de San Pedrillo, así como la sesión de trabajo con las mujeres de la zona, permitió dimensionar el alto potencial que existe en la zona para promover activación económica a partir del turismo nacional a este parque nacional y a otros atractivos naturales que existen. Asimismo, evidencia la importancia de mayor apoyo por parte del Estado a los municipios para mejorar caminos, agua potable, conexión a internet, educación, arte, cultura, seguridad, protección de la naturaleza, agricultura, financiamiento, capacitación para el emprendimiento, entre otros. Gracias por ver el video.